A veces, bastantes, a veces te has quedado avergonzado por los comentarios de Verónica. Claro, muy suyo de tono. ¿Recordás? ¿Y se lo has comentado? ¿Le has comentado que te lo has comentado? ¿Te lo has dicho Vero? No, basta con mi... ¿Es mito o verdad que en algún momento te has sentido avergonzado por algunos comentarios de tu compañero? En 3, 2, 1, va. En 3, 2, 1, va. Por ejemplo, Federico, a ver Federico, por ejemplo, algún comentario de la Vero. No recuerdo específicamente, pero es algo que se ha pasado bastantes veces. ¿Pero quién es más picante a la hora de escapar? No, es bien brava. Federico, ¿no? No se nota. Si le decían piraña. Sí, claro. Yo me acuerdo que yo recién conocí a la verdadera Verónica Linares cuando me entrevistó para Linares. Ahí me di cuenta que era ella. ¿Varias veces, bastantes veces te has quedado avergonzado por los comentarios de Verónica? Claro, muy suyo de tono. ¿Recordás? Y se lo has comentado. ¿Le has comentado? ¿Te lo has comentado? No, basta con sonrosarme, ¿no? No, no. Mira, mira, Federico, y que tú te pongas colorado no es tan fácil. ¿Qué habrás dicho, Verónica? Varias veces. Con todo el expertise. Varias veces mis comentarios lo han puesto colorado. Y a ti, Vero, te molestó un comentario. Delante y detrás de cada. No, molesta no es la pregunta. No, avergonzada. 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 Que te palteas un poco, ¿no? Que te palteas. Claro, pero divertido. Solamente que si no nos ponemos a hablar sobre algo, medio subito de tono, ya terminamos. Y aquí Brunella puso que es verdad. ¿Por qué? Por todo lo que me dice Edson. Ahora me va a echar la culpa mía. Olvídate. Edson, de verdad. Me voy a recordar, porque me pongo rojita, pero todos los días me dices comentarios que sí me vergüenza. ¿No será por Rosángela cuando enlazó esa vez? ¿Qué tal memoria para mandado? ¿Qué tiene que ver Rosángela? ¿Podemos recordar también a Evelyn Bela o a Yep? No. Estamos de aniversario, mis chicos hermosos. Estamos de aniversario. Todo es alegría. ¿Eter, en tu caso? No, no, no. Porque ya, ¿sabes qué? Solo uno cuando contaste lo del vestuario. Ah, de verdad. Creo que solo fue que Yané. Uy, a mi a cada rato. Una cosita que yo conté. No, no importa. Se llevó a un vestuario a casa, Ete. Ya, ya, ya. Hay que, hay que. Hay que. Y ustedes entenderán, pero ella lo contó. Yo he puesto verdad, porque ustedes me acaban de avergonzar al iniciar el programa. ¿Por qué? No, me avergonzó. Con la de Roberto, ¿qué? Claro, sí. Con lo de Roberto. Se pone tímida. Hablar del director de prensa que te ha dado. No te preocupes, yo le voy a hablar a Roberto. No, no, no. En el fondo la señora es bien tímida. De verdad, en el fondo la señora es muy tímida. Sí, ella es tímida para ese tema. Pero en el fondo, en el recontrafondo. No, vengan avergonzados públicamente. Pídanme disculpas, por favor. No, perdón. Si tengo que pedir disculpas. Perdóname, estrenó ayer, perdón. Tendrían que pedir disculpas a las tres. ¿Cómo voy a pasar ahora por el switch? Es verdad que ella no quiere pasar por el switch. Baje la escalera. ¿Se va por atrás? Pasando divino. Hola. Siempre quiero la otra escalera. Las tres tendrán que pedir disculpas siempre a mí, por ejemplo. Ahí está, ahí está. Muy bien, muy bien, Cristian. A mí, porque todos los... Yo, abuela. Desde 50 programas, 45 me ponen al centro siempre y tengo que poner el pecho. Eso se van a decir que no. Sí, es verdad. Es la culpa de papá Armando. Señora, ¿cómo pasa usted caminando por el switcher, por favor? Parece que causa conmoción. Sí, causa. Pero ya... Hay como 40 varones encerrados ahí también. Pero Roberto siempre está afuera en el mueble. Por favor, una pequeña pasarela. Roberto está esperando sentados. Esta es una muestra de cómo avergüenzan a una... No, no, una dama. ¿Cómo que cómo caminas? Camino normal, porque... ¿Cómo, pues? No, porque... Camino normal. Ah, no, esa no es una caminada normal. No, eso es pasarela. Es una caminada pelina. Normal, normal. Es que ustedes están al aire, compañeros. Está Rebeca, todo. Pero nosotros pasamos... O sea, en ese momento es la pasarela. Sí. Sí. Y el señor director está sentado en el mueble y le dice, hola. Y siempre pasamos, buenos días, Roberto, cada uno, buenos días, buenos días. Y el buenos días con nombre a cada uno. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Pero, Janet, he visto que desfilas con escuela, ¿no? Claro. Bien, son los años. El taquito, el taquito, este, ayuda. No, 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 por favor. Bueno, siguiente pregunta, porque no se se enroje la... Tenemos más. Desde el rocío, a ver, ¿es mito o verdad? A ver. Que agarras de fotógrafo personal a tu compañero para obligarlo a grabar TikToks y tomarte fotos para tus redes. ¡Tres, dos, uno, va! Es verdad. No, y que venga Kenny también de pasadita. Claro, Kenny. A Kenny. Federico, ¿quién a quién toma? Verónica, a ti y viceversa. Para los TikToks ella me toma, pero yo tomo a veces fotografías y la uso a ella de modelo. A ti te encanta la fotografía. Y tenemos imágenes de eso. Tenemos imágenes. A ver, ¿qué imágenes de Federico y Verónica? A ver. No, 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 no. Qué buena. ¿Qué opciones de fotos? Ah, Federico, mira. Mira la luz. Fuera de cámaras. Con razón sale, pero losa. Aprendan, aprendan, chicos. Mira la luz que le ponen. No se nota que Federico lo hace con cariño. De la pandemia, creo. Con cariño. Oye, chicas, con buena luz. Yo tengo una que... Yo quisiera ese compañero, ¿no? Tengo una luz para los roballeros del programa que deberían traer una luz para tomarnos esas fotos. Y estar como en Federico dispuesto a tomarlas. Está muy bien. Está perfecto. No, 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 no. Pero además, escúchame. Ahí está... Es natal y tengo también cuando condujo este vehículo. Claro. Pero no sabe, la gente no sabe, pero ese es el pasadizo. Eso, ahí está el sillón donde acusan a mi jefe. Ah, ahí pasa. Está sentado. Ahí está el pasadizo. Ahí en la parte... Sí. Desde donde nos han grabado es el switcher, que uno de estos ha estado grabando de eso. Y la luz era para ustedes. Seguramente ustedes iban a pasar por ahí. O sea, que tendieron una trampa. Yo me aproveché de la luz. Pero, Verónica, te dije, nosotros no nos ponés ni siquiera una luciérnaga. Pero eso es lindo ver un compañero así que después de 20 años trabajando junto de las 4 y media de la mañana se presta para tomarte la foto así. Aquí Cris se mantiene la magia. Este Rocío, este Rocío, aquí, Julián, este Rocío, a ti, Julián, no te tomas fotos cuando le pides. Porque quién te toma fotos. Oye, aquí, Natali, no te graba. No, te graba. Aquí, Natali, te evita y Baladán también. Claro, sí, sí, sí. Pero yo lo digo yo. A mí no me gusta tomarte fotos a Natali porque... Natali lo obliga. Claro, no me gusta porque... Natali lo obliga. O sea, mira, yo te voy a hacer un ejemplo, ¿ya? Imagínate que tú eres este yaco, ¿ya? Ya. Y yo soy Natali. Mira, amor, acá agarra acá. Sí, ya. Aquí, Ponte. No te muevas. No te muevas. Es horrible. No te muevas. Quédate quieto. Así es Brunella, igualito. A ver, sí, a ver. Y no le gusta la foto. Esa es Natali. Y no le gusta. ¿Y te moviste? ¿Qué has hecho? ¿Te moviste? No, no le tomo nada yo. No, no le tomo nada yo. Te destruía, Natali. Te moviste. Te destruía, Natali. Una humillación cada vez que tomo una foto. Es que ya, tú no entiendes que esa foto es un trabajo. Natali gana con esa foto. Pero quiero preguntarle a... Crónicas y Federico es un buen fotógrafo, Berito. Sí, es calvísimo. Es excelente. Muy bien. Siguiente mito o verdad. A ver, señor director. Uy, viene una... Ya me voy. Una formulada acá por la pantalla. La última, la última. Yo quiero recoger a mi mamá. ¿Qué mito o verdad? ¿Qué sientes que el productor tiene preferencias por uno de tus compañeros? Por supuesto. Tres, dos, uno, va. Tres, dos, uno, va. Obvio. ¿Cómo? Obvio. Obvio. Está diciendo que el productor tiene preferencias por Federico Salazar. Verónica, ¿qué es lo que te pasa? No, no, no. Escúchame, son muchos años. O sea, si él y yo nos conocemos hace 20, Roberto y Federico se conocen hace 35. Ah, bueno. Pero esto es mentira. Porque Roberto es recontra profesional. Es profesional, es verdad. Claro, es profesional. Ay, Dios mío. ¿Es profesional? Yo no lo conozco. Es profesional. Es solo de vista, lo he visto, pobrecito, me da pena. Ahora, yo he puesto que de verdad... No, señor. Pero Verónica dijo que lo conozco siempre. O sea, nunca he tenido mayor trato con él. Qué pena. Qué pena, señor. Pero Federico... Un ratito, perdónenme. Señor, y esto es a título personal y es en serio. Mil disculpas por lo que hacen mis compañeros. Me da mucha vergüenza, por favor. De verdad, que se pasa. Me encanta, me cambia. Robert, mil disculpas. ¿Cómo cambia el tono de la voz, no? Sí, chiquita. No le da vergüenza. Mentira, mentira. ¿Cómo? Dirigiéndose a Roberto, ¿no? Señor, le quiero pedir ella. ¿Sabes por qué he puesto de verdad? Ay, con gallo. Porque a Cristian Domínguez... Es que estoy con una laryngitis bárbara hace ya tres semanas. Ah, ok. Escúchenme, ¿saben por qué he puesto de verdad? Porque papá Armando, a Cristian Domínguez le perdona todo. ¡Ah! ¡Vaya, ya! ¡Se está bien! Llega tarde, llega tarde, ya. Señora, ¿y por qué es su preferido? ¿Por qué? Más le grita, más bien. ¿Por qué? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué es su preferido? Porque yo acabo de decir que hay una amistad, digamos. Yo te digo, yo creo que es... Un ratito, señor, ya. Es que te quiero responder. Es que te quiero responder. Le pregunto a Yanet. Yo creo que por la cantidad de flagelamiento que el señor recibe, es una manera de más o menos... Ah, es compensar. Es compensar. Es compensar. Es la abogada, es la abogada. Pregúntale, Verónica, a Yanet. Pregúntale a Yanet. ¿Por qué? ¿Por qué es cierto? Porque, no sé, me da la impresión que... ¿Qué sientes, papá Armando? ¿Qué es el más desvalido? ¿Qué le hacemos bullying? ¿Qué sientes? Es porque es un hijo especial. Papá Armando dice que es un hijo especial. Aparte que siempre, yo siempre he sacado el pecho y siempre digo, sí, chicas. Bueno, sí, muy caballero. Es un caballero, eso yo respondo. Es un caballero, eso sí no lo vamos a más. Tenemos muchísimo más. Esto recién empieza, pero queremos agradecerle, por supuesto, a Federico y a Verónica, que están desde las 4 y media de la mañana trabajando, que hayan tenido un poco para nosotros. Gracias, chicos. Qué lujo. Un besote. Vamos a resolver, a ver, claro. Gracias. Gracias, chicos. Bueno, y eso... Qué lujo este. Y tú, ¿por qué pusiste verdad? Federico y Verónica hayan estado con nosotros. Uy, sí, no. Qué honor. Qué lujo. Ojalá que no pasen 4 años más para volverlos a tener en este Z. Por favor, dos de la mañana. Claro que sí. Un beso. Un beso para usted. ¿Pero tú por qué pusiste verdad? Por ti. ¿Por mí? Espérate, pero no por... Es que papá Armando... Mira, le voy a contar por qué. Porque cuando alguien tiene una discusión conmigo en vivo, llámese lo que ha pasado todos los años, o sea, alguien discute conmigo, la trae a la siguiente semana para que me encare y me enfrente. En cambio, cuando Bruna ha tenido, sin que yo lo haya propiciado, qué sé yo, un desencuentro con alguien, esta persona nunca más viene. Betada de América hoy. Claro, no es por ti, es que él lo hace. ¿Quieres que resuelven los nombres? Yo pienso por qué, papá Armando. Pregúntale. ¿Por qué a Brunela no? ¿Por qué a Brunela nunca la enfrentas y a mí sí? Está embarazada. ¿Por qué? No, antes que esté embarazada, por supuesto. Pero él sí lo hizo. ¿Te acuerdas? Sí lo hizo. Lo trajo al día siguiente. Yo mito. Yo nunca he sido el preferido de nadie, creo. ¿No? ¿Qué pasa? No sé qué pasa, mija. Oiga, estaba pensando, de repente yo iba a cobrirlo de... Peter, sí. De Peter, sí. De Peter, sí. De Peter, bajar dos pies. De Peter, sí, hombre. Y lo que nos está pasando ahorita pasa también a usted en casa, a los hijos, porque creen siempre los hijos que los padres tienen un preferido, un favorito o una favorita. Es verdad, los papás quieren a todos por igual, pero digamos que a uno le tienen más pena que a los demás. Sí, sí, sí. O a uno le ponen más obstáculo, ¿no? Para ver cómo salen. Porque lo ven más fuerte, porque lo ven más... Ah, Christian, ese es el hermano fuerte. El hermano más resuelto. Bueno, recién empezamos la mañana de aniversario. ¡Esto es cuatro años!